En el 2010, solamente 6.6 millones votaron y estos representaron solamente el 31% de los votantes elegibles latinos. Es posible que vamos a tener un crecimiento en el número de votantes latinos, pero porque el número de votantes elegibles está creciendo mucho, es posible que también no va a tener un crecimiento en el porcentaje de los elegibles que van a votar. No, es un crecimiento de latinos que nacieron en los Estados Unidos y entonces ellos son ciudadanos y tienen casi 18 años y ellos representan la gran mayoría del crecimiento. 800 mil por año avanzan a la edad de 18 años y entonces estos son la mayoría del crecimiento de 4 millones de latinos. Es muy interesante porque el tema de inmigración es importante para los latinos. El voto latino depende mucho del ambiente sobre inmigración. En este año es interesante porque con la decisión del presidente para no tener una acción efectiva para cambiar las leyes migratorias, es posible que muchos latinos no van a votar porque no hay mucho interés en esta elección y también es posible que ellos dicen que no hay una diferencia entre los republicanos y los demócratas, particularmente en el caso de inmigración. No sé exactamente, no tengo datos firmes para esto, pero yo pienso que este es el ambiente de este año. Interesante. En el caso de los temas, los latinos tienen un cambio en sus posiciones en muchos temas. Por ejemplo, en el caso del gobierno, ellos quieren un gobierno que es más grande y que tiene muchos servicios, como los demócratas, pero también en el caso del mismo sexo tenemos un crecimiento en el porcentaje de latinos que acuerdan los matrimonios de los gays. Yo pienso que también este es un reflejo de los cambios de los jóvenes latinos entre los adultos latinos y es más como los estadounidenses. En el caso del aborto, los latinos son divididos sobre el aborto, si el aborto es ilegal o legal, pero yo pienso que es lo mismo en comparación con los blancos y los afroamericanos ahora. Entonces, depende mucho, pero en muchos casos los latinos tienen posiciones en muchos temas que son más como los demócratas en comparación con los republicanos. Sin embargo, es posible que un republicano pueda ganar el voto latino o más el voto latino en comparación con Mitt Romney de 2012, porque George Bush ganó 40% en el 2004. Sí, en el caso de la economía, este es un tema que es muy importante para la comunidad, porque la situación tuvieron un impacto grande en la comunidad. Pero en el caso, por ejemplo, del salario mínimo, más del 80% de los latinos quieren un crecimiento en el salario mínimo en el nivel federal, pero muchos estados en este año también tienen una elección sobre el salario mínimo. Yo pienso que este es uno de los temas muy importantes para la comunidad. También los latinos tienen mucho interés en la situación del mercado laboral. Yo pienso que en este año el mapa de la elección es un mapa que no tiene mucho impacto del voto latino, porque muchos de los estados que tienen concursos que son importantes para el Senado o para los gobernadores no tienen muchos latinos en estos estados. Por ejemplo, es estados como Alaska o Louisiana. Y en estos estados los latinos representan menos del 5% de los votantes elegibles. Pero hay dos estados que son importantes en este año, Colorado y Florida. Y en Colorado es un concurso para el senador y en Florida es para el gobernador. Pero estos dos estados tienen muchos latinos. En Florida, 17% de los votantes elegibles son latinos. Y también en Colorado es 14%. Y es posible que ellos van a tener un impacto grande porque estos concursos son muy importantes para este año.